Si notas que tus plantas no están creciendo lo suficientemente bien, las notas flacas, débiles, sus hojas van perdiendo el color verde ese tan intenso que las identifica, se están volviendo amarillas sus hojas, o simplemente tus semilleros no están prosperando muy bien, no crecen muy rápido tus hortalizas o tus plantas, dejame decirte que tenés un problema de alimentación o de nutrición en tus plantas. Pero quedate tranquilo, tranquila, que en el día de hoy te voy a mostrar un poderoso abono que es especial para la parte de crecimiento de tus plantas. Este potente fertilizante o abono orgánico y natural es especial para la primera etapa de las plantas. Sirve tanto como si estás en primavera, por ejemplo que es una etapa donde las plantas están en crecimiento puro, y también sirve tanto como si estás en otoño, ya que las plantas necesitan un plus extra de nutrientes para seguir creciendo, por ejemplo los cultivos de hojas o frutales. Hola jardineras y jardineros, sean bienvenidos nuevamente a Planeta Jardín, te saluda tu amigo Nicolás, y espero como digo siempre que te encuentres muy bien. Yo por acá, bueno, ¿qué podemos decir? Estamos muy contentos, siempre que sale el sol estamos felices, eso es muy importante, hay que agradecer siempre. Y en el día de hoy vamos a ver un abono que es natural, obviamente todo lo que vamos a ver en el canal siempre va a ser natural y orgánico. ¿Por qué? Porque si usamos fertilizantes químicos, si funcionan, están diseñados específicamente para alimentar a la planta. Pero ¿cuál es el problema? Que no nutren el suelo. Si no aprendemos a nutrir el suelo, a mejorar el suelo, que es lo que realmente importa, nunca vamos a tener cultivos realmente buenos. Es decir, para que la planta esté sana y crezca fuerte en su primera etapa, a veces es necesario ayudarla con algún fertilizante o alimento orgánico. Este es un abono de clorofila, como escuchaste bien. Un abono de clorofila que está compuesto principalmente por nitrógeno y por magnesio, que son dos de los elementos que las plantas necesitan en la primera etapa. Así que es muy importante que aprendas a elaborarlo, y más o menos lo podés echar cada 15 días. Es muy potente y te aseguro que vas a ver resultados casi inmediatos. Entonces los ingredientes que necesitamos para hacer este poderoso abono serían una cantidad suficiente de hojas, un litro de agua y una licuadora. Ya con esto podemos iniciar a hacer este preparado. Trataremos de recolectar hojas de árboles que sean siempre verdes. Es decir, que no pierdan su coloración en el otoño o en el invierno. Esas son las hojas que más clorofilas contienen. También podés utilizar hojas de yuyos, malezas, como quieras llamarlo, que contienen muchos nutrientes, también que son muy positivos para las plantas. El siguiente paso sería trocear, cortar todas las hojas, simplemente para que no se atasquen en la licuadora, y se pueda procesar de manera normal. El siguiente paso sería colocar todas las hojas que hemos triturado en la licuadora, y luego colocaremos un litro de agua. Una vez hecho esto, podemos empezar a procesar la mezcla. El resultado lo colaremos en un recipiente. El resultado que colocamos en un recipiente, lo calentamos a baño María, de esta forma, por 5 a 10 minutos. Este proceso es para extraer la clorofila, ya que la clorofila no es soluble en agua. De tan solo ver ese color verde oscuro, ya nos indica que hay gran cantidad de clorofila. No hay que olvidar que todas las hojas, si son las encargadas de absorber el dióxido de carbono del aire, el nitrógeno atmosférico que hay en el aire, y de transportarlo desde las ramas y los tallos hacia las raíces. Las hojas cumplen un rol muy importante en la naturaleza, ya que son las encargadas de realizar la fotosíntesis también. Así que bueno, jardineros y jardineras, espero que disfruten de su nuevo abono para hacer crecer a las plantas desmedidamente, para ponerlas muy contentas. No importa en la estación del año que estés, siempre te lo van a agradecer. Amante de la naturaleza, gracias por llegar hasta esta parte del video. Eso demuestra el apoyo que brindás al canal y que te interesa el contenido. Realmente te lo agradezco. Te envío un abrazo por eso y te invito también a que me sigas en las redes sociales porque subo contenido todos los días, de plantas, de huertas, de naturaleza en general. Lo podés hacer por aquí, también te podés suscribir, por acá abajo que es gratuito. Y de esta forma pertenecés a la familia de Planeta Jarrín. Espero que hayas aprendido correctamente a hacer este poderoso abono. Dale un poquito de ayuda a tus plantitas cuando las veas medias débiles, ves que no crezcan y todos los otros síntomas que mencionamos en el video, para poder ayudarlas un poco y después poder disfrutar de su plenitud, de sus hojas verdes, de ver una planta sana. Así que no hay nada más lindo que eso. Esto ha sido todo por hoy y nos vemos en la próxima edición. Adiós.